Hola de nuevo, en este nuevo video vamos a hablar de las aplicaciones para servidores, pero antes recordarte que es una aplicación de servidor. En el video anterior vimos las aplicaciones de escritorio, cuáles son nuestras aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día para trabajar. Son las aplicaciones de escritorio, opimática, navegadores, clientes de correo electrónico, edición de imágenes, etc. Eso es una aplicación de escritorio como ya lo debes saber. Ahora nos pasamos a la parte de servidores. En esta parte vamos a empezar una pequeña introducción, vamos a ver qué trata y cuál es la funcionalidad realmente. ¿Listo? ¿Qué sucede? No, obviamente no todas las personas saben que es un servidor. Si tú eres una de las personas que sabe que es un servidor o para que sea un servidor excelente, sigue con ese ánimo, sigue investigando, que es nuestro interés, que sepas y apoyes a la comunidad de dar explicación. Y únete a nuestro canal de Telegram, que nuevamente te lo recuerdo, ahí están los recursos del curso, pues para que te unas, apoyes a la comunidad, recibes ayuda, etc. Pero bueno, para las personas que no sepan, o si tú eres una de las personas que no sabe que es una aplicación de servidor, debemos de saber antes que eso, qué es un servidor. Cada vez que tú te conectas a una página, digamos a Google, ¿cierto? O por ejemplo a Linux Foundation.org, cuando te conectas a esta página, realmente lo que estás haciendo es, primero, mira acá, primero, vamos a cancelar acá. ¿Qué hicimos nosotros? Escribimos en la URL en el navegador, una página, www.linuxfoundation.org. Sencillo, nada del otro mundo, ¿cierto? Vamos a abrir nuestra herramienta de dibujo, donde yo soy un experto dibujando. Vamos a elegir una grande. Acá nosotros tenemos a lo que es un cliente, ¿cierto? Un texto, colocar texto, ¿cierto? Entonces, yo voy y consulto la página de Linux, que es la que vimos ahorita, ¿cierto? Para que esto funcione a nivel de internet, mi cliente de escritorio va y le consulta a un servidor, primero, un servidor DNS. Que un DNS es una resolución de nombres. Imagínate que el DNS es como una especie de persona, obviamente no es una persona, es una persona que nos dice una ubicación exacta de una dirección. ¿O cómo se llama? ¿Cierto? Entonces acá yo escribo linux.com, entonces va y consulta esa página. Entonces yo digo a una persona, venga, voy para la calle Pepita Pérez. Si esa persona sabe dónde está ubicada la página Pepita Pérez o la dirección Pepita Pérez, me dice, ah, no, claro, vete para la 1.1.1.1.1, que es una dirección IP, ya sea IPv4 y IPv6, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, ah, vaya para acá la 1.1.1.1.1. Ah, listo. Entonces, este ya sabe para dónde tiene que ir exactamente. Entonces, ah, ya le consulté, él me respondió que tiene que ir para 1.1.1.1.1. Entonces, ahora, mi computadora se va para otro servidor, que dice este servidor, o sea, esta la dirección, ¿cierto? Y acá, llegó a un servidor de linux, que tiene la 1.1.1, ¿cierto? Ese servidor tiene esa dirección 1.1.1. Qué pena repetirte tanto 1.1.1.1. Bueno, aunque te invito a que investigues qué es esa dirección IP, investigalo, te invito. Bueno, entonces acá ingresamos a linux.com, ¿cierto? Acá ingresamos a linux, aunque linux foundation realmente no, pero bueno, un ejemplo. Esto, servidor DNS me dice, venga, señor desktop, usted me está consultando linux.com, ese linux.com tiene esta dirección, así que vaya para allá, pan, y llega acá a un servidor. ¿Y ese servidor qué tiene? Este servidor tiene la página web, pero ¿quién muestra la página web? La muestra, ya sea un aplicativo que llama Apache, HTTPD, ¿cierto? Apache, ¿más escrito? Apache o engines, que son los encargados de servir, de entregar tal cual es un servidor, un sirve, es un servicio que le sirve a un cliente, y el cliente en ese momento soy yo, este, ¿cierto? Le sirve la página, ahí le sirvió la página, imagínense como es un camarero, entonces el camarero le sirve lo que solicitó el usuario, ¿no? Entonces, utilizando esas herramientas, entonces el servidor llegó, mira acá que llegó un servidor DNS, un resolutor de nombres, ¿cierto? Y él le respondió y ingresó a otro servidor que es linux.com, entonces, ¿qué sucede? Entonces ese es linux.com, el servidor de linux.com tiene un servicio que se llama Apache, que se encarga de mostrar las páginas web. Entonces, cuando yo ingresé a esta URL, ya sabes, primero consultó al DNS, le respondió al DNS, se fue a linux.com, y en linux.com hay un servidor o hay un servicio que se llama Apache, y es en que se encarga de mostrarme la página web, realmente gran parte de internet, de todas las páginas web, tienen por debajo lo que es Apache y engines, ¿vale? Que son los que se encargan de mostrarme a mí la página web, ¿listo? Entonces, eso es un servidor, ¿ok? Bueno, entonces, espero que haya sido claro lo que es, ¿cómo funciona realmente un servicio? ¿Cómo funciona un servidor, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de servidores hay? Vemos que tenemos un DNS que es el que se carga a resolver un nombre, ¿cierto? Lo resuelve, en linux, este DNS se llama BIN 9, vamos a escribirlo acá, BIN 9, vamos a aumentar la letra, vamos a colocar acá en 5 para que se entienda, ¿listo? Entonces, en linux existe un servicio que se llama BIN 9, que se encarga de resolver una dirección, un nombre de dominio, un nombre de una página web, que realmente un nombre de una página web se escribe FQDN, vamos a aumentarlo, que significa FQDN, o nombre de dominio completo, el cual incluye host, el cual incluye esto, el dominio, recuerda que el dominio es la empresa, por ejemplo, vamos a ver acá, este es el dominio, este es el nombre de la empresa, y este es el host, entonces el host puede ser www. puede ser www2.linuxfoundation.org, etc., entonces eso es el host, o sea, el servidor, y obviamente el servidor, pues cada servidor puede tener diferentes funciones, entonces depende, el popular es www.linuxfoundation.org, otros tienen otros nombres subdominios, etc., eso se le llama subdominio, y todo esto se le llama FQDN, y todo eso se le llama URL, ¿listo? Y si tiene, digamos, por ejemplo, si yo ingreso por acá, eso se llama URI, ¿listo? Entonces, URL, te invito a que lo consultes, URL, URI, y FQDN, ¿cierto? Eso se le llama host, a esta primera parte mira el punto donde se encuentra, esto se llama entre comillas el nombre de la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de mi empresa? Y esto es, y esto es ya el registro global, ¿de dónde pertenece? ¿Es una organización? ¿Es un comercio? ¿Punto com? ¿También punto com? ¿Es un comercio? ¿Es de Estados Unidos? ¿Es del gobierno? ¿Punto com? ¿Punto com? ¿Para Colombia? ¿Punto com? ¿Punto com? ¿Punto com? ¿Punto com? ¿Para Ecuador? Bueno, etc., entonces, eso cambia, pues obviamente de acuerdo a su comportamiento, esto va a su función, por ejemplo, si es un comercio, como te menciono, punto com, punto com, si es del gobierno, punto com, si es militar, punto mil, si es educativo, punto edu, entonces, ahí lo debes de tener en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces ya tenemos en cuenta el funcionamiento, lo que es, un FQDN, ese FQDN va y lo consulta, el desktop va y lo consulta un servidor DNS, que en Linux se maneja con B9, DNS le responde cuál es la dirección IP de ese FQDN, y va, y el usuario se conecta directamente a este servidor, ¿no? entonces, ahí para que lo tenga en cuenta, bueno, entonces ya hablamos del servidor HTTPD, ya hablamos el de engines, bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que son estos dos, el MariaDB, realmente es una base de datos, ahí es donde se plomera toda la información de una página web, por ejemplo, esto, que el nombre, que esas paginitas, que estos logos que tenemos acá, entonces se guardan en una base de datos, porque así se diseñó, entonces, se guarda toda esa información en una base de datos, y quienes proveen esas bases de datos, lo proveen lo que es MariaDB, que es la versión gratuita de MySQL, que pasó lo mismo con LibreOffice, MySQL lo compró Oracle, entonces, ya MySQL pasó a ser comercial, entonces, la comunidad se desprendió y creó lo que es MariaDB, y MariaDB es el motor de base de datos, y el motor de base de datos es el que me permite a mí, guardar información de forma estructurada de mis usuarios, de mis clientes, etcétera, entonces, acá tenemos a MariaDB, ¿no? MariaDB realmente corre también en una gran mayoría de sistemas cloud o en sistemas de páginas web en línea, utilizar MariaDB por debajo, ¿listo? ¿qué sucede? MariaDB MySQL, lamentablemente, aún sigue siendo pensura hacia MySQL. MySQL, pues sigue siendo un motor de base de datos aceptable, esto realmente es muy aceptable, pero lo mismo, como lo compró Oracle, la comunidad sacó y sacó un fork, eso se le llama fork, de MySQL y se llama MariaDB, entonces, en tu distribución siempre vas a encontrar MariaDB, los comandos de MariaDB son los mismos de MySQL, así que, no hay problema, ¿no? Bueno, aquí otros motores de base de datos, encontramos Postgre, de SQL, que también es open source, ya a diferencia de MySQL, Postgre, ya está para manejar temas mucho más pesados, temas de Big Data, etcétera, entonces, bueno, unos por otros, ¿no? MySQL está más enfocado a manejar bases de datos locales, bases de datos sencillas, sin tanta información, otros hemos manejado bases de datos en MySQL de más de 10 millones de registros y se comporta adecuadamente, pero ya cuando empezamos a integrarlos o hacer transacciones masivas entre diferentes tablas y todo eso se empieza a poner un poco lento, pesado, así que ya entra a otras soluciones como lo que es Postgre, SQL, ¿no? Acá encontramos a Postgre, SQL, también encontramos otro, pues, ya es de pago, como lo mismo Oracle, Oracle también tiene su propia versión de base de datos para Linux, SQL Server también sacó hace poco una versión para Linux, así que también tenemos un motor de base de datos, así que recuerda que es una base de datos, la base de datos solamente se encarga de almacenar la información para su posterior consulta por ciertos usuarios como obviamente con los permisos, etcétera, ¿ok? para que lo tengas en cuenta. Tenemos otro tipo de servicios como lo que es NFS, como lo que es Zamba, como lo que es FTP, son servicios de almacenamiento de archivos o de transferencia de archivos, por ejemplo, NFS se utiliza mucho lo que es a nivel de data centers, tenemos un servidor principal donde todos los demás servidores van y guardan la información allí, un backup o un respaldo, entonces se utiliza normalmente el protocolo NFS, ¿por qué se utiliza este? NFS por lo rápido, ¿vale? Principalmente porque no tiene límite, el límite lo pone el ancho de banda de nuestra red local o de nuestro core y también el nivel de procesamiento de los servidores, si el servidor es un súper servidor, el nivel de respaldo va a ser súper rápido, obviamente también limitado por el ancho de banda, pero yo tengo mucho ancho de banda en mi red local, pero digamos 10 gigabits por segundo, pero mi servidor es limitado, pues obviamente el servidor va a poder enviar a la velocidad que él pueda, ¿cierto? Entonces NFS es un sistema que se llama Network File System, es un enfoque, es un servidor enfocado a almacenar información. Samba es similar, Samba pues principalmente se hizo con la finalidad de proveer una compatibilidad de sistemas de archivos geniolinos con Windows, entonces si tú tienes en tu empresa un file server que tiene Linux y hay unas máquinas Windows conectadas a ese Linux para guardar información, es muy probable que tenga Samba o SIF, entonces acá encontramos la versión de Samba, entonces vamos a encontrar acá Samba.org, que maneja Samba, SIF, aunque obviamente ya no se recomienda aunque por tema de directorio activo porque con Samba yo también puedo construir un directorio activo para Windows utilizando Linux, mírate lo interesante, entonces también se puede hacer, ¿no? Samba lamentablemente pues tiene un límite de 30 megas de transferencia por archivo, así que pues bueno, no es muy rápido, es más que todo enfocado a usuario final que el usuario pues no comparte mucha información ni utiliza mucho ancho de banda, entonces es muy bueno hasta ese punto, ¿no? Encontramos otro que se llama FTP, de pronto la verdad que has escuchado, que acá el servidor de FTP, etcétera, realmente nosotros utilizamos falsilas, es un cliente de correo, un cliente de FTP que permite este tipo de conexiones hacia servidores de FTP, de pronto ya tienes experiencia con ese tipo de servidores excelente, ¿qué sucede? FTP lamentablemente ya es un protocolo inseguro, ya existen en Genial Linux diferentes herramientas como Verify de FTP, ¿cierto? que mejora un poco la seguridad del protocolo de FTP, ¿por qué? porque encapsula el protocolo de FTP en sistemas de seguridad TLS, ¿qué ventaja tiene eso? pues que no vamos a, el atacante no va a ver los archivos que transfiera, en cambio, si lo hacemos con FTP duro, o sea, puro digo, no, el atacante va a poder ver los archivos y va a poder capturarlos, así que estamos enviando información confidencial a un servidor de FTP, pero por seguro que un atacante nos puede ver el, el que, el, los paquetes que estamos enviando, la información que estamos enviando, si utilizamos Verify de FTP que tenemos allí, vamos a poder ver el atacante que va a ver realmente puros caracteres raros, no va a saber que estamos transfiriendo porque no tiene la llave descifrada, mucho más seguro, pero, si no quieres matarte la cabeza con servicios de FTP, etc., se utiliza lo que se llama SFTP, que es el protocolo SSH, cierta transferencia de archivos, o sea, se utiliza el mismo protocolo SSH pues para enviar archivos, ¿qué pasa con esto? pues nos reduce costos, nos reduce carga administrativa y es mucho más seguro, mucho más rápido, entonces, tenemos esa gran ventaja con SFTP, ¿vale? esto hablando de ciertos servicios, ya hablamos del servicio HTTP, el que sirve a las páginas web, eso está sobre un servicio HTTP, acá lo mismo estamos viendo, Engines, es el otro servidor de que sirve páginas web, acá lo tenemos, aunque sirve para muchas más cosas, como por ejemplo process inversos, etc., para yo conectarme desde afuera a un servidor local, puedo utilizar Engines, el motor de base de datos, MySQL, al network file system y Zamba, ¿vale? bueno, entonces espero que esta pequeña introducción, lo que corresponde a las aplicaciones globales que se utilizan en Geniulinos para servir servicios, te haya sido claro, recuerda que cualquier duda de esos videos la puedes hacer acá en el foro, acá directamente en Udemy, no, acá directamente en el curso, para poder obtener una respuesta súper rápida, o si no, nuestro grupo de Telegram también lo puedes hacer sin ningún tipo de compromiso, en cualquier hora, cualquier tiempo, en la disposición de nuestro tiempo y nuestros compañeros también lo vamos a responder, ¿vale? bueno, en el siguiente video vamos a hablar un poco de lo que son los lenguajes de programación que se utilizan mucho en Linux pues para que lo tengas en cuenta y sepas a lo cual te vas a enfrentar, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!